La partera tradicional es una mujer que atiende el embarazo, parto y posparto. Entonces la partera es quien acompaña, quien aconseja, quien ayuda, quien apoya a una mujer que está en proceso de reproducción o bien desea tener un bebé. Realmente la partería ha tenido un conocimiento que ha pasado de abuelas a hijas, de tías a sobrinas. La partera también es líder de su comunidad. Aunque desafortunadamente ya en las comunidades ya no se utiliza por la cuestión de la introducción de los hospitales, pero sabemos que la partería ha sido de hace mucho tiempo y no puede perderse y no se va a perder. Solamente queda de nosotros luchar por seguir existiendo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.